Los pibes son todos chicos, de 14 para abajo, son los que andan haciendo daño en el ropero. Y un domingo yo estaba tranquila en casa, que podés descansar el domingo, tranqui, fueron a buscarme, te rompieron el ropero. Bueno, vine, la puerta estaba doblada y la cerradura rota, así que vine con mi hijo, mi hija, y al otro día vino un vecino a ayudarme, de las abuelas que viven acá en el barrio, que se han criado acá, han llevado ropa del ropero, y de la auca habían algunos, de la toma habían creo dos, y bueno, los que hacían daño son esos, los más grandes, porque un chico no va a romper esa piedra de cemento ahí, para levantarle y romper el candado y todo. Y le dije, ¿quién es el padre? ¿Quién es esto para que venga y, bueno, me pague el candado? Porque ese candado lo compraban mis hijas, y bueno, acá estoy, con una bronca, un llamado a las madres y a los padres, que sepan a dónde están sus hijos a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana. ¿Y qué andan haciendo? A la misma policía le pedrean la comisaría, y aparte de eso, los insultan. Como insultaron a una señora que vive acá arriba, en el tercer piso de la 30, la insultaron de arriba abajo, le dijeron de todo, por decirle que salgan, que salgan de la cisterna echando mure, porque esa mujer está ayudando a limpiar el barrio, y sin embargo, mirá, mirá cómo estamos. Así como está el barrio, así están los muchachitos. Yo recién anduve sacando mure ahí, tirando, que corra al agua, porque anda el dengue, nosotros no queremos enfermarlos, nadie nos da pelota, porque no hay nadie. Ahí al lado de mi casa hay otra pérdida de agua, bueno, no era eso a lo que quería hablar. Eso es lo que yo no entro en razón, que por qué lo hacen, porque sus madres vienen acá, sus abuelas vienen acá, los hermanitos vienen acá, y sin embargo igual rompen. Bueno, los vecinos cuando ven todo eso, vienen a ayudarme, porque a mí conoce todo el mundo acá. Yo siempre estoy de 10 a 12, estoy acá en el ropero, todos lo saben, y bueno, algunos tienen mi teléfono y otros no, que ahora te lo voy a dar, y también hago un llamado para que, si pueden tener zapatillas, toda clase de ropa, bueno, ya saben quién pueden traerlo acá al roperito. Porque ayer se me cayó el alma, porque vino una chica con cuatro nenes, que está alquilando, le están prestando una casita, no tenían para darle comer a los chicos ayer. Le dije, decíle al chico de la casita de Nguén que te pueda dar algo. Yo le di una bolsa de ropa porque no tenían para cambiarse. Se fue cambiada la chica, la señora. Le saqué camperita, le saqué todo, se fue vestida, y ella y la nena, y llevó para los otros chiquitos. Así que si alguien tiene que, por favor, se arrime.